La mesa directiva del Congreso lo único que debe hacer es publicar ya el acto legislativo que garantiza las curules de las víctimas. Cualquier otra maniobra dilatoria impulsada por el Gobierno lo único que pretende es hacer perder tiempo para que no alcanzaran a elegirse en el próximo mes de marzo. Nueve millones de víctimas tienen derecho a ir a las urnas. Esperamos que publiquen el acto legislativo esta misma semana.